Les saluda Alex Blanco, en este momento estamos ya en la parte final de la inauguración. Se ven los juegos administrativos y es todo un evento. Todo el ambiente se ha ganado de humo, de pólvora y pues es multitudinario. Una desculpa para los amigos del canal que estuvieron viendo la transmisión en vivo, pero tuvimos algunos problemas técnicos. Les dejo con las imágenes. Un aplauso, muchísimas gracias. A los que grabaron todo se les acabó la batería.